Bueno, yo creo que hoy estamos de enhorabuena a todos, también saludaros a todos los que estáis aquí, porque precisamente estamos presentando una iniciativa que de alguna forma nos da un mensaje positivo hacia esta reactivación económica tan esperada después de tanto tiempo que llevamos parados controlando una pandemia que primero es la salud, por supuesto, y nos ha tocado estar en esta situación, pero que sí que ya empezamos a visualizar un poco de luz al final del túnel con el proceso de vacunación, con el tiempo que llevamos controlando la pandemia. Precisamente aquí en Mallorca tenemos la situación epidemiológica muy controlada, aunque no podemos cantar victoria, evidentemente, hay que seguir controlando con medidas, porque nuestro objetivo es reactivar de forma segura este verano cuanto antes, pero de forma segura, por tanto, ahora sí que estamos trabajando de una forma muy seria, desescalando, reactivando de forma progresiva, segura, poco a poco, pero, como decíamos, con mucha ilusión en esta reactivación. Y hoy es un ejemplo, es un primer hito importante, como decíamos, una campaña importante muy ligada al segmento de deporte. Creemos que en Mallorca reunimos todos los elementos para practicar el deporte, desde organización de eventos ya importantes en tema deportivo, que es que solemos hacer y promocionar también desde la ETIP o desde el Consejo Insular. Reunimos infraestructuras, tenemos infraestructuras, tanto deportivas, alojamientos, etcétera, y sobre todo tenemos un clima estupendo, que aunque hoy el día no lo refleje, justamente, pero sí que tenemos un clima que nos acompaña todo el año para hacer practicar deporte todo el año, que es lo que queremos, uno de los objetivos es alargar temporada, desestacionalizar y, por tanto, el deporte es un segmento importantísimo para ello. Como decía, esta campaña que ahora estamos presentando, es una campaña, una plataforma internacional, Discovery Channel, con canales Eurosport, que tiene un impacto en muchos mercados, en muchos segmentos, con un impacto de telespectadores importantísimo en el sector de deporte, pero que va a ofrecer, como sabéis, y ahora vamos a poder disfrutar el vídeo de Razal Nadal, que muestra Mallorca, la Mallorca de siempre, pero la Mallorca mucho más bonita que nunca, porque ahora cuando la podemos volver a ver, vemos la belleza que tiene esta Mallorca y la vamos a poder difundir de mayo a junio en estos canales y, por tanto, vamos a poder recordar a toda Europa esta Mallorca que se sigue esperando o que sigue esperando a todo el mundo para venir y para disfrutarla y también en temas deportivos, como decíamos, muy importante. Por tanto, creo que es una campaña, como decía el presidente de la ETIP, importante a nivel económico, son 400.000 euros que financiamos a ETIP, un gobierno a través de la ETIP y Consello Insular, es una cofinanciación de una forma decidida, pero que tiene un impacto mucho mayor, más de 25 millones de impacto, que es de lo que se trata, de llegar mucho más lejos con esta actuación y además con un anfitrión, Mallorquín, como es Razal Nadal, que también aprovecho para agradecer su colaboración gratuita para hacer este vídeo, que además ahora está doblado en inglés para que llegue a todo el mundo, pero que sobre todo muestra lo bonito que es Mallorca y que creo que es importante recordar después de este parón que nos ha supuesto la pandemia. Como decía antes, nuestro objetivo es reabrir poco a poco, de forma segura, de forma ya definitiva, que este verano es el objetivo y en eso estamos trabajando y por eso también creo que es importante trasladar a todo el mundo y a través de hoy con este acto, pero también a través de todos los actos que podamos, incluso con la difusión que se puede hacer de este acto que estamos controlando de una forma muy seria en esta tierra. Todo el tema de la epidemia, la salud, o sea, el tema sanitario, que estamos trabajando también de forma muy segura toda la cadena de valor para poder, ya lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando porque Mallorca es seguro, es lo más importante ahora, es el atractivo más importante después de nuestra belleza que ahora podréis disfrutar en el vídeo, es que también somos un destino seguro. Ya lo hemos estado demostrando esta Semana Santa que hemos tenido algún indicio de turismo y lo seguiremos demostrando, por tanto, también quiero trasladar un mensaje de seguridad y de tranquilidad para Mallorca, para los turistas que quieran venir a Mallorca. Y también lo último, sabemos que todo el mundo desea viajar al mínimo momento, al mínimo momento que podamos ya viajar, es la ilusión que tenemos todos. Lo estábamos comentando con el vicepresidente de Eurosport, que todo el mundo ahora ya no habla tanto del COVID, sino de planificar las vacaciones de este verano. Esto es una muy buena señal, empezamos a tener esta ilusión necesaria para superar esta pandemia y por tanto, hoy también es un acto que contribuye a generar esta ilusión y estamos de enhorabuena a todos, gracias a todos por hacer lo posible. Gracias. 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 Gracias.